Presidente del Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad exige la salida del licenciado Domingo Emanuel de la silla del Secretario de Justicia. En el día de ayer, como todos ustedes saben, en audiencia pública del Senado de Puerto Rico sobre el Proyecto de Senado 495, el Secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, de manera destemplada, catalogó infundadamente a la senadora Joan Rodríguez Bebe, a Proyecto Dignidad y a todos los ciudadanos que entienden razonable. Es preocupante cuando viene de la persona que es tercera en mando en la Asociación Constitucional de Puerto Rico, como Secretario de Justicia, así como representante legal del gobierno, de la legislatura y de todos los ciudadanos de Puerto Rico, cuando así se le solicite. Además, el Secretario tiene el deber ministerial de promover el respeto por la ley y estimular a los funcionarios empleados del Departamento actitudes dirigidas a proteger y a hacer valer el derecho de todos los ciudadanos a recibir en todo momento un trato digno y respetuoso. Estas expresiones fueron hechas por el Secretario como funcionario público, como ya dije, en el ejercicio de sus deberes ministeriales. Estas expresiones abren una ventana a los prejuicios y motivaciones que pueden llevarle a tomar decisiones que afecten los derechos de aquellos que abogan por lo que él llama locura y deseos de cercenar y oprimir a la mujer, algo que nada tiene que ver con el proyecto del Senado 495. Si alguien diga, pues saben que fui atropellante, pero al final del día la pregunta es, ¿el Secretario de Justicia está habilitado para velar por la justicia para todos los puertorriqueños? Cualquier miembro de unidad puede y tiene la libertad de aspirarte al puesto que interese. Ya ha tenido una decisión, no la ha tomado todavía, está dejando la puerta abierta a no correr, quisiera saber su... Alguien dijo que lo que se ve no se pregunta. Gracias.